¿Qué es la referencia central? ¿Qué es la referencia central? Es decir, estamos aprendiendo cosas que pertenecen al siglo pasado, no estamos desarrollando el derecho a la educación como un derecho a un aprendizaje significativo que responda a los conocimientos que se requieren en el mundo contemporáneo. Las nuevas tecnologías son instrumentos, lo que necesitamos son aprendizajes significativos. De nada sirve que un campesino o un segmento de una población indígena o una comunidad alejada de las grandes o medianas ciudades tenga muchas computadoras, transponders, satélites, etc., si no saben para qué usarlos. Desde el plano de un conocimiento que puedan aprovechar para fines de sus cultivos, del mejoramiento de sus semillas, del procesamiento biotecnológico, de sus instrumentos y de sus procesos en general. Si nosotros, como política pública, desde una política pública y universitaria, no avanzamos en la oferta académica de reorganización de la gestión de conocimientos y aprendizajes, prácticamente dentro de los próximos 15, 20 años, seremos una región consumidora, dependiente de gran cantidad de objetos de conocimiento, de tecnologías, hasta de alimentos. La gran mayoría de nuestras universidades tiene carreras profesionalizantes de viejo cuño, de ya mucha tradición, ya más competitivas entre sí que han saturado los mercados laborales y no estamos trabajando en las áreas de conocimiento de mayor impacto hacia la resolución de nuestros problemas. Aquí está el gran debate que tenemos que realizar para transformar, internacionalizar las perspectivas de organización de nuestras universidades. En el trabajo que presento doy cuenta de por lo menos 20, 25 experiencias de creación de nuevas universidades con perspectivas distintas como las que a las que me estoy refiriendo, pero son muy pocas en realidad. Ahí debemos de apostar los esfuerzos que hacemos año con año, de venir a reuniones, de programar, de planificar las actividades. Esto nos favorece desde el plano de la internacionalización hacia adentro. Por lo regular, en esta lógica de internacionalización siempre se dice, es que primero hay que hablar inglés y hay que irnos a las universidades alemanas o francesas o Estados Unidos y Canadá. Está bien, está bien, lo que pasa es que ahí hay una fuga de talentos muy importante. La prioridad en este momento, hacia los próximos 10 y 15 años, donde tenemos la tasa demográfica de jóvenes más grande que hayamos tenido en la historia, es aprovechar el potencial de talento humano que tenemos en América Latina y no que se lo lleven otros. Esta es la gran brecha en la que tenemos que discutir, hablar en este Congreso y sobre todo realizar e impulsar políticas y estrategias que nos permitan superar estas brechas que nos llevan ya 40, 50 años respecto al mundo desarrollado y por supuesto también para resolver los problemas fundamentales de nuestras sociedades. Mi nombre es Axel Didrickson Takayanagi, soy investigador titular de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente de la Red Universitaria Mundial para la Innovación, Global University Network for Innovation. Gracias por ver el video.